¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! ¡Me cago en esta porquería! ¡Ojalá se muera ese hijo de puta! ¡Qué rica! ¡Eres lo peor! ¡Esto es una mierda! ¡Coño! ¿Pero qué sentido tiene? ¡Coño de la madre! ¡Es que no hay de otra! ¡Hay que jugar al juego para que entiendan que es una mierda! ¡Esto es una mierda! En potencia, a eso se le llama estrategia Tranquilos, no se descontrolen, ¿sí? Es una identificación buena Sí va a servir, es aceptable, ¿sí? No está tan mal ¡Ah, se mamó! Miren esa cara tan tierna Inocente, le voy a robar un beso ¡Casi la cago! ¡Coño! ¿Pero qué sentido tiene? ¡DK! ¡DK! Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again Because they vision softly No 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 me duele ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Oh! ¡Eres una de mis consejos! ¡No! ¡Eres una de mis consejo! ¡Ah! ¡No te amo! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!